Mexicanos, ¿cómo se encuentran? Te conozco, bacalao, aunque vengas disfrazado. El presidente Andrés Manuel, pues hoy les contestó, pero de una manera, señores, los inversionistas más importantes del mundo, no es cotorreo. Yo creo que este tema, les di chance porque en la mañana comentó parte de esto, el presidente les di chance, Televisa TV Azteca, que hablaron de este tema, no lo hablaron, no fue tendencia en Twitter, ¿qué sucede? Ya el presidente en el video anterior habló de los chayoteros, pero señores, los dejó estupefactos, no sabían qué decirle. Es que, señor presidente, se está cayendo la inversión. Nada más te voy a contar tantito quiénes van a invertir en México y miren, les va a sorprender. Mexicanos, sean bienvenidos a... Campechaneando. Pues, señores, ¿qué les parece? Yo creo que, en algún momento, tenían que entender que el presidente iba a contestar con los pelos de la mano en la burra. No te voy a contestar algo si no tengo la certeza. Es que con lo de Texcoco, es que con la marcha fifí, ya todos se están ahuyentando. Es una enorme mentira. México es un país sumamente rico. Ha sido saqueado por españoles, ha sido saqueado por canadienses, estadounidenses. ¿Y ustedes creen que ya no hay dinero, no hay recursos en México? No tienen ni una idea. Este es el cuerno de la abundancia, lamentablemente, repartida en un pequeño séquito de personas. Ahora el presidente dice, ese dinero hay que dárselo al pueblo de México. Por eso es que el extranjero quiere invertir. Inversión. No darle concesión de las playas, como habían hecho y que ya se canceló, que es otro tema que tampoco tocaron las televisoras. Tampoco han tocado lo sobre las minas, sobre el petróleo, etc. Bueno, vamos a presentar el video para que se queden así de que ¡Wow! Vamos a escucharlo. No voy a dejar de mencionarlo porque los conozco. Te conozco, bacalao, aunque vengas disfrazado. Presidente, pero entonces ¿no se está perdiendo la inversión extranjera? No, al contrario. Miren. 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 Hace poco viene el gerente, director principal de Nestlé a ofrecer una inversión que se va a llevar a cargo en Veracruz 500 millones de dólares. Para empezar. Hace una semana se inaugura una planta para procesar y distribuir leche de Coca-Cola viene el gerente mundial de Coca-Cola. Lo recibo y me ofrece que van a invertir. que tienen confianza en México. Ellos van a dar a conocer la cantidad de inversión. Antier el gerente mundial de Pepsi ellos sí dieron a conocer cuatro mil millones de dólares. Cuatro mil milloncitos de dólares. Me manda una carta el coordinador del fondo de inversiones más grande del mundo. Más grande del mundo. Manejan siete mil trillones de dólares. Poquito, poquito. para decirme que quieren invertir en México y que quieren hacer un congreso en México en este año. Y se refiero al fondo Black Rock. Lo vi hace un mes platicamos en Mérida. Entonces ¿de dónde sale que se cae la inversión extranjera? Pero además es de sentido común. ¿Cómo es que en cinco meses a ver antes de que diga esto el presidente escuchen las voces de fondo? Le habían cuestionado sobre que la inversión extranjera se había ido. Se había esfumado. Black Rock, señores. Siete ni siquiera son billones son trillones de dólares y que quieren hablar con el presidente porque desean invertir. Se los topó en Mérida, Yucatán hace apenas un mes. Y aparte de eso escuchen lo que viene a continuación. Todos estos chayoteros porque seguían insistientes que primero hicieron la pregunta de que si la inversión se iba. Cuando el presidente les dice estas sumas y estamos hablando de que el presidente ¿cuánto lleva? ¿Ustedes creen que cuando invierta Pepsi, Coca-Cola, Black Rock, Nestlé otros países no van a querer venir a invertir? Nadie invierte en un negocio y menos con el colmillo que tiene Coca-Cola, Pepsi, Black Rock si no van a tener ganancias. No son niños. Si tú vas a invertir porque tienes un colmillo es porque sabes que hay ganancia, porque hay billete. Nadie te va a venir a invertir con ese colmillito porque México se esté cayendo y va a ser Venezuela. No lo van a hacer. No son estúpidos. Bueno. Y ahorita el presidente habla de que en cinco meses caemos un montón de casillas supuestamente. y cuando les contesta a estos le responden es que no ese es el tema es que la confianza de la gente se ha caído. Vamos a escucharlo. Se cayó de cuánto a ocho lugares en cinco meses. No friegue. Sí. Hubo fuga de capital. Se cayó de la confianza porque se cayó de la confianza. ¡Ah! No, no, se cayó de la confianza. La confianza de la confianza. Sí, pues ha crecido la confianza del consumidor mexicano como nunca. Les voy a comentar una cosa que nadie dice. Nunca, jamás, ningún presidente había dado diez mil millones en becas, apoyos y demás. Y no son diez mil, son más. Esto, el presidente en el video anterior lo pasé sobre los adultos mayores. Ese dinero se utilizaba antes para financiar proyectos. México gastó miles de millones de dólares explorando aguas profundas en el gobierno de Enrique Peña Nieto. No pudieron sacar petróleo. Así que hicieron una reforma energética para que viniesen extranjeros con su tecnología a sacar petróleo. Cantarell, Ciudad de Cármen, en la Perla del Golfo. Dos millones de barriles todos los días. ¿Saben cuántos barriles sacan estos extranjeros? Ni treinta mil al día. Ese dinero se utilizaba en estupideces. Era dinero que se botaba. Ahora, ese dinero se le está dando a los que ustedes llaman, estoy hablando de la derecha, ninis, adultos mayores. Sé que no a todos les ha llegado. Sé que faltan muchísimos jóvenes. Ya hablé de la red que necesitan porque el presidente no quiere intermediarios, no quiere dar dinero en efectivo porque los van a asaltar. Imagínense un camión yendo con 10 millones de pesos. Es una locura. Bueno, todo ese dinero que se está dando en vez de tirarlo a la basura, ¿ustedes en qué creen? ¿Dónde se está yendo ese dinero? que son miles de millones de pesos al mes en todo el país. ¿Qué creen que hacen con ese dinero los adultos mayores, los jóvenes y los que tienen el primer empleo? ¿Qué creen que hacen con ese dinero que se tiraba? Lo gastan en el comercio local. El joven que recibe su beca y compra unos zapatos o compra una una pizza o compra los boletos para ir a ver una función de cine? ¿Qué sé yo? Porque no todos yo lo entiendo hay que darse gustos de vez en cuando o lo utiliza en cualquier cosa que gusten. Ese dinero está circulando. Hay billete, hay gente que decía hoy ya no venía mi negocio y ahora vendo. ¿Qué sucedió? Toda esa derrama económica en vez de tirarlo en babosadas, en elefantes blancos, en que antorcha mundial como dice el presidente es de lo clave, está circulando por todo el país. Esa es la confianza que tiene el consumidor. ¿Y quién es creen que ven este billete? Miren, para que venga Coca-Cola, Pepsi, Black Rocks o quien ustedes gusten tiene que haber billete. Lo que pasa es que todavía no se distribuye como debe de ser. Paulatinamente les voy a comentar algo. Antes tú te ibas a una plaza y solo había computadoras de cierto tipo. Ahora hay computadoras gamers. Ahora les voy a comentar algo. En todos los OXXO hay tarjetas para que te compres cosas de Xbox, de Playstation, antes no había y ahora ya no llevan un poquito, llevan un montón. La gente está gastando más. Tiene confianza. Hay inversión, hay billete, hay contratación de gente. En Ciudad de Carmen se había caído la perla del Golfo con la reforma energética de Enrique Peña Nieto, 50 mil despidos, nada más allí. Ahorita empieza a llegar la inversión, empiezan a llegar la industria, a contratar gente de allí, solo hablando de la perla del Golfo. Señores, lleva cinco meses el presidente y miren quienes han llegado a pedirle queremos invertir porque el presidente es el que tiene que dar el permiso. No crean que cualquiera puede venir a invertir. No, 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 a ver, vamos a hablar con el presidente. Él es el mandamás aquí políticamente hablando. Dejen de mentir, prensa chayotera. Porque la confianza de la gente, miren, en cualquier relación de amistad, de amor, la confianza es vital. Si tú fallas, la confianza no se recupera. Estos chayoteros empezaron a mentir, a engañar y el presidente les da allí la respuesta. ¿Y qué creen? Cada vez la gente está viendo más redes sociales. Hay nuevos youtubers, nuevos tuiteros, facebookeros que están empezando. no somos profesionales, no somos perfectos, pero estamos empezando a tomar este tipo de información. Porque un Lore de Mola, un Carlos Lore de Mola, un López Dórigo, un Ciro, no te habla. Es verdad, hay que señalar lo que está mal. Y hasta le estaban echando la culpa al presidente por lo que pasó en Cuernavac. Un pleito de gente que está buscando el ambulantaje tener un monopolio. También nosotros los ciudadanos tenemos que entender que hay gente ambiciosa y que es capaz de todo por tal de obtener riqueza. Eso ya no es culpa el presidente. Eso ya es un mal psicológico. Imagínense, hay gente que delinque no por necesidad, sino porque quería el nuevo iPhone o quería el nuevo, la nueva moto X. Quería algo y no lo quiere obtener con el trabajo, lo quiere obtener rápidamente y sin esforzarse. Ese ya es otro otro problemón. Por eso el presidente quiere meter el civismo, cosa que quitaron de la secundaria, PRI y PAN, para que la gente tenga moralidad porque de nada te sirve que tengas educación, que tengas recursos si la malicia aquí la tienes bien metida. En fin, yo creo que el presidente ahorita no solo les dio una sorpresa, tienen que pensar mejor los chayoteros sus argumentos para querer tumbarlo. ¿Por qué no lo van a tumbar? Este hombre está creciendo porque la gente ve resultados y tú no ves resultados ya lo hubiesen abandonado. Si el presidente no cumpliese ya lo hubiesen abandonado. Hablaron de que ya no había la lucha contra el guachicoló este fin de semana. No solo fallece un marino y eran otros tres. Pero ¿saben qué? No pudieron robar. Esa es otra cosa que no dicen los medios de comunicación. Defendieron los marinos con su vida. Y ustedes diciendo ¡Ay, obrador puro atole con el dedo! Puro chisme. Voy a decirle a los marinos a ver si es cierto. Voy a preguntarles si es atole con el dedo. No, no es atole con el dedo. Se están haciendo las cosas bien. Dale me gusta a este video para que más gente lo vea. Yo soy Capechaneando y te invito a ver mis otros videos.